Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Durante el Foro sobre Seguridad y Acceso a la Información, ¿Puede la Información Pública Mejorar la Seguridad?, el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, invitó a las personas a presentar solicitudes de información para conocer cómo y en qué se ejerce el presupuesto en materia de seguridad pública, pues permite conocer y evaluar otras acciones o políticas públicas y ejercer otros derechos. Y obviamente, un tema de la seguridad en nuestro país es pues un tema fundamental. Permitirá el análisis, la evaluación y, digamos, sobre todo, pues el perfeccionamiento de políticas públicas, en este caso, las de seguridad, pues tan importantes e indispensables para este país. Porque hay un binomio, también hay que decirlo, se decía aquí, corrupción y seguridad tienen, o inseguridad, tienen, digamos, mucho, mucho, mucho que ver. El comisionado moderó el panel presupuesto en materia de seguridad, qué tan chica es la cobija y cómo se determina, que contó con la participación de Ángel Trinidad Saldívar, titular de la Unidad de Sistemas, Información y Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, quien coincidió en la importancia de que la ciudadanía esté bien informada y presente sus solicitudes de información. Dinero no supervisado, perdón, pero pues es dinero mal gastado. Lo más importante es la participación activa de toda la ciudadanía para supervisar que esta cobija tan grandota nos cubra a todos y no solo a los amigos de los altos funcionarios y sus empresas. A su vez, José Luis Chicoma, director general de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, expuso los resultados obtenidos por su organización al análisis de 552 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a fondos federales de seguridad entre 2008 y 2014, con sus 4.521 recomendaciones. Y lo que se vio en gastos subnacionales era inercia y poca transparencia, diagnósticos inexistentes o débiles, adquisiciones opacas, inadecuados mecanismos de control y fiscalización, incumplimiento de estándares administrativos, reportes inexistentes sobre el destino de gasto o insuficientes y débiles mecanismos de evaluación. Asimismo, Lilian Chapa Colofón, editora de Prevención y Castigo en Nexos, blog sobre política de seguridad, reconoció que el análisis y la evaluación de políticas públicas de manera independiente no sería posible sin los avances que se han tenido en la información pública en los últimos años. Yo creo que para el área de seguridad, pues la mayoría, yo creo que el 95% del material con el que se trabaja en estas instituciones proviene de solicitudes de información pública, eso es muy importante para mí decirlo. Finalmente, Javier Brown César, coordinador técnico de la Fundación Rafael Preciado Hernández de la Cámara de Diputados, se pronunció a favor del fortalecimiento de la sociedad civil para exigir la rendición de cuentas. Una sociedad civil sin ese capital social formado, estamos ante un gobierno que no rinde cuentas, es un binomio perverso que lo que genera es más inseguridad y más corrupción. Se deben fortalecer las acciones, sociedades de la propia sociedad civil para transitar un modelo de gobernanza de la seguridad pública con gobierno plenamente abierto. El objetivo del foro fue realizar un diagnóstico de la información pública que existe y la que hace falta para fortalecer las acciones que previenen y combaten la inseguridad de manera efectiva e implementar nuevas.